Las cortinas se levantan entre las 5 y las 6 de la mañana y así es como se vive el viernes más intenso y esperado de todo el año por los consumidores de Estados Unidos. Yo soy Uridia Sierra y así se abre esta emisión de Imagen Noticias. Imagen Noticias con Uridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.